Tea ya va, me dice que sí, entonces le dije sí, por favor, y les prometo, o sea, ya saben que yo soy muy sincerota, que le toco el hombro, le dije, ándale, por favor, gracias, y le toco el hombro así, firme, no fue así de el cariñito, pero firme, pero así de bueno, gracias, y cuál es mi sorpresa, que va para abajo, se cae al suelo, para atrás, ¿no? Como si, bueno, obviamente, este, la escena desde afuera, sí se vio dramática, ¿no? Ajá, claro, sí, sí, sí. Se imaginarán así de, ay, eres una golpeadora, no es más golpeadora de gente. Yo no soy abusadora, yo no soy. Sí, entonces, la verdad, pero cómo se te ocurre, eres golpeadora, ¿no? Bueno, él se quería meter debajo de la moto de vergüenza, entonces yo la vez que me asombré muchísimo, porque jamás te esperas que al hacerla así como que sale, ¿no? Este, alguien se caiga, pero bueno, también acuérdense que muchos indios son delgaditos, delgaditos, yo creo que dos piernas de él eran mi brazo, ¿no? Completo, o sea, muy flaquitos que decías, así como carnita, como son los huesitos, ¿no? O sea, muy, muy, yo creo que lo agarré mal parado o algo, o sea, y yo con la sorpresa, se lastimó, ¿no? O sea, porque no tanto la cabeza, sino que te pegas en la cabeza o algo, ¿no? Entonces, lo alcancé a pepenar así como pude, y estaba en el suelo, él muy sonriente, ¿no? Este, así, ay, ¿qué es partido? Y ya se para, pero estás bien, pero no te pasó nada, y el otro así como que, ¡ah! Este, me descansé un poco, ¿no? Y ya se voltea y nos pone gasolina, y ya lo voltea, nos pone gasolina, y yo, pero sí estás bien, pero no te pasó nada, y al otro le dabas así, muy sentientito, muy relajada, este, nos cobró padrísimo y todo, ¿no? Y ya, nos arrancamos, llegamos al banco así, rayando, y pudimos hacer el trámite y demás, pero bueno, sí me quedé muy angustiada, que jamás, jamás volvió a esa gasolinera, o sea, le dijo, se va a poner esta cara, ¿no? Con él se busca mi compuerta, o sea, yo no vuelvo a parar de este lugar, qué vergüenza absoluta, y yo después con una amiga que nos vinimos en la moto, pasamos en la niña gasolinera, y el chavo todavía así, ¡ah! ¿no? Muy amorosito, muy, este, amigable, le dije, ¡eh! No pasó nada, y estaba bien el muchacho, vamos, o sea, no pasó del susto. Ya compartiendo una anécdota personal. Y éramos cuates de violencia. Sí, eran cuates de violencia. Sí, entonces, pues ya, y la verdad es que nadie se inmutó, o sea, esta anécdota, más allá de lo chistoso, es que todo el contacto físico es tan, tan fuerte, o sea, que todo mundo se empuja, y todo mundo te pasa encima, y todo mundo, que de verdad no pasa nada, o sea, nadie se inmutó, o sea, bueno, Henry que estaba escondido, ¿no? Pero, 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 y, como, nada, ahora la verdad es que me da mucha risa. Claro. Obviamente dije, no los vuelva a tocar, ¿no? Casi casi ni les voy a hablar de frente, ¿no? Porque con el, mi aliento, ¿no? Me los va a cantar, pero, 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 así es como muy significativo de, esto es tanto contóctico que es... Que, de hecho, alguna vez en Jabor, esto se conecta, que estaba yo en un mercado, y de verdad, o sea, todos van encima de ti, o sea, puede haber espacio, pero te van empuje y empuje, o van. Es como en camión en hora pico, ¿no? En el metro en hora pico que llevas a la señora que ya está recargada, ¿no? Este, pero, así, todo el tiempo. Entonces, yo creo que me estaban empuje y empuje, y yo andaba ahí como piñata, entonces una de esas me, me, pues ya me enoje, ¿no? Y como que, ya déjame de empujar, si hay tantos vacíos, ¿no? Y una de esas, ahí sí, he de confesar, así como que el, el empujoncito, ¿no? El hombro así de, ¡uh! ¿no? O sea, que dije, ya, que me hagan espacio, entonces, ahí sí como que, este, casi casi hasta le brinqué, y me eché a correr, porque dije, ¡ay, no! O sea, si hacemos aquí esto en México, o sea, seguramente se voltean y te desgreñan, ¿no? Pero no, yo así de, ¡uh! ¿no? Y me eché a correr, así, está asustada, y no, o sea, la gente ni se percata, o sea, no es algo, ni siquiera que lo sientan propiamente, porque están absolutamente acostumbrados a esto, estar encima, estar invadiendo de todo, ¿no? Entonces, por eso, cualquier cosa, este, siempre que iban turistas o visitantes allá, les decía, es que ni se sienten agredidos, ¿no? Y si pasas y empujas a alguien, o así que con la pena, pues ni se van a, pero que así es el sistema, ¿no? Los sus y costumbres. Eso de que, eso de que dos cuerpos no pueden estar en el mismo espacio aquí no vale, es el principio de la física. Y luego está sentado en el suelo, creen que pues todo es a nivel de suelo, está sentado en el suelo, y llega, ya sabe, la señora, este, ligeramente obesa, ¿verdad? Y se sienta junto a ti, y no, bueno, una pompa en tu pierna y una pompa en la pierna de al lado, ¿no? O sea, y ni siquiera voltean a decir, ay, pero, ¿no? O sea, no existe eso. Entonces, lo que se vio una aventura muy violenta, en mi caso, este, pues la verdad es que fue casi, casi el día a día para ellos, ¿no? Nosotros asustadísimos, pero el chavo, pues muy contento. Y te digo, ya él ya sentía que éramos patazos, ¿no? Sí, claro, dice Paquín Turtado que su solidaridad con Hendrik, que no gana pa' asustos contigo, hombre. Sí, no, bueno, la verdad, él ha dicho, ¡ah, golpeadora! ¿No es que así, casi ya no me caso contigo? Creo que sí nos casamos todavía. Bueno, pues ya sabe lo que le tira, y siempre lo supo. Así se casó, mira, ya, ni que alegues, ni que alegues. Ni modo. Ay, Laurita, querida, siempre, siempre tienes tus anécdotas divertidas, y nos transportas, y nos imaginamos la escena, y bueno, hasta, hasta el video nos sale sobrándome, querida Laurita, porque con esa capacidad descriptiva que tienes, nos imaginamos todo el cuadro maravilloso. Son incontables tus anécdotas, que se suman a todo lo que has podido ir sumando a tus vivencias, y que siempre nos agrada mucho que nos, que nos, que nos, que nos, aquí compartas, mi querida Laurita, a pesar de que, pues por estas cuestiones técnicas, no pudimos cargar tu material de hoy, y mira, ahorita ya se nos trabó un poquito otra vez, creo, la salida del material. Ahí está ya de nuevo. Estamos ahorita con, estamos ahorita con, con algunos problemitas, justamente en el flujo de salida de la emisión, pero ahí está la anécdota, ahí está la participación, y la intervención, como siempre, feliz, de nuestra querida Laurita Villafuerte, una chilanga por el mundo, que deja huella, eso que ni que en mi lado. Pues sí, pa' bien y pa' mal. No, pa' bien, pa' bien, como siempre. Te mandamos un beso y un abrazo, mi querida Laurita, y ahora sí que ya esperamos la próxima semana para verte y saludarte, con el gusto de siempre, Milau. Padrísimo, pues mucha suerte, este, digo, uno siempre le apuesta por la calidad técnica, este, impecable, pero pues si, si la gente está contigo, Jorjito, y somos un gran, una gran familia, es más bien por el contenido, así que no se estres, ya fluirá. Sí, es lo que yo digo. Las máquinas como que sienten el miedo, ¿no? Es como con la impresora y esas cosas, o sea, así como que sienten el miedo, así que ustedes relájense ya, porque si no, creo que se componen más las cosas. Así es, mi querida Laurita, tenemos ahí justamente algunos, algunos friseos ahí en la emisión, pero bueno, esperemos que se repongan y ya en el, en el on demand quede esto subsanado. Te mandamos un beso y un abrazo, Milau. Bonito fin de semana. Excelente fin de semana. Cuídate mucho, excelente, gusto en verte. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, continuamos, bueno, a ver si podemos continuar, continuamos.